Corrupción al más alto nivel, Marco, una vez más, presidente involucrado, el MTC, que es el botín, o parece ser el botín del Estado. Y esta organización criminal parecía que estaba lista para actuar. Una vez que Martín Vizcarra asume la presidencia, ya tenían todo prácticamente armado. Así es, no hay que olvidar que esto se despliega, según la hipótesis fiscal, apenas él llega a ser presidente. Él llega a ser presidente marzo 2018. Después de marzo, abril, hay un cargo muy importante que es el que puede dar nueva información y el que puede traer muchas novedades, que se llama Carlos Revilla. Él se le nombra como jefe de Provías descentralizado. En sencillo para el público que es Provías descentralizado, es quien tiene la plata para hacer las carreteras, para reparar las carreteras y para mantener las carreteras. El presupuesto del MTC, los periodistas como tú y yo que conocemos, que es el más grande, o uno de los más grandes del Estado, es grande y es millonario por Provías descentralizado. Cuando hablábamos antes del Club de la Construcción, hablábamos del Club de Provías. Entonces, tenemos plata líquida en efectivo, muchas reparaciones, muchos contratos. Martín Vizcarra nombra a este señor Carlos Revilla. ¿De dónde irán todos? Carlos Revilla. Bueno, de Moquegua. Es una persona que trabajó con él en el gobierno regional de Moquegua y es esta persona Revilla quien hace, convierte mano derecha a una persona clave, que es un señor que se llama, para no variar con muchos nombres y apellidos, Alcides Villafuerte. Partamos de esos dos casos. Carlos Revilla, Alcides Villafuerte. Ambos en Provías. Así es, en Provías. Uno más. Añadémosle uno más, Tatiana, que es este señor Hugo Mizat. Este señor Hugo Mizat. El Turco. Así es, alias Turco, era el mejor amigo, la yunta, la persona más cercana en el estado a Martín Vizcarra. Amigos de toda la vida, de Moquegua. De toda la vida, desde pequeños de Moquegua, trabajaron con él y fueron nombrados asesores porque en la práctica yo he investigado a Vizcarra, he seguido a este señor Turco, era un pata, un amigo del tenis y todas las fuentes refieren que no hacía nada. Es decir, era un típico asesor, un señor que estaba caminando en el MTC, una persona que más funcionaba de corre B y Dile. Es que era una persona que tenía mucha confianza con Martín Vizcarra. Así es. Por eso estaba ahí. Entonces fue puesto para mirar este señor Revilla, de Provías descentralizado. Básicamente que ha comprobado la investigación. Mira, Marco, justo tenemos ahí algunas fotos de Martín Vizcarra con el turco. Correcto. Ahí vemos al señor Hugo Mizat. Él es el turco, el famoso turco, el señor que está de bigote. Él jugaba tenis. Nosotros hicimos un reportaje en Panorama muy conocido que se llama Los Amigos del Tenis. Después lo ven en un libro. Todos moqueguanos también. Todos moqueguanos. Todos amigos. Pero vamos a la carne, Tatiana. ¿Qué ha descubierto la investigación? La investigación ha podido eso sí probar que este señor llamado Alcides Villafuerte, mano derecha de Carlos Revilla, el jefazo de Provías descentralizado, recibió coimas. ¿Por qué? No porque lo diga alguien. Eso ha sido probado por desembolsos bancarios de un colaborador eficaz, un empresario. El empresario gana obras en Provías descentralizado y le paga una coima en sencillo a Alcides Villafuerte. Este empresario logra un contacto muy fuerte y le paga altísimas sumas de dinero en licitaciones en el tiempo de Provías de Martín Vizcarra. Y son tantas las coimas y él le decía, el pagado, el coimeado, que eran por pedido de esta nueva administración, de Carlos Revilla. Entonces, esto, hay todo un tráfago de plata, pero eso sí está bastante bien probado. Coima hubo, plata hubo. Esa plata la recibía el señor Revilla y qué hacía con el dinero. Así es, ahí vemos a la segunda parte, y ahí intervienen dos testigos, no es solo uno. No nos dejemos aturdir por el investigado, que dice que es solamente Karen Roca. No, 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 no. Hay varios testigos en reserva, no sé si es Karen Roca, él dice que es Karen Roca. Bueno, puede ser Karen Roca, pero el hecho es que... Ok, pero hay más de uno, ¿no? Porque claro, una investigación grande como esta requiere información de varias partes, ¿no? Así es, vamos a lo que tenemos en pantalla. Claro. Tenemos al señor Revilla, abajo de Vizcarra, ¿no? Entonces, a la derecha, a la izquierda, en las pantallas, vemos a su asesor, al que puso Vizcarra, para que lo usmee, para que lo tenga bien chequeado a Revilla, no vaya a ser que el señor Revilla se saliera y se agarrara la plata de las coimas, según la tesis fiscal. Este señor Revilla, ¿no?, le lleva las coimas a Martín Vizcarra, debido al testimonio de dos personas, no solo una. ¿Y por qué? Hay un testigo muy importante, que no es Karen Roca, que está dentro del círculo moquehuano. ¿Alguien que ha traicionado a Vizcarra? Bueno, se llama delatado, ¿no? Se llama delatado. Alguien que, dentro del círculo moquehuano, ha delatado estas movidas, estos alardes que hacía Hugo Mizzat, el turco. Porque el turco vivía en una casa en Pueblo Libre, con varios moquehuanos. Para mala suerte de Vizcarra, estoy siguiendo la investigación fiscal, está en Ciernes, todavía no es concluyente. Pero hay un gran acercamiento al hecho de la coima por lo siguiente. Este señor turco alardeaba mucho, mostraba papeles, mostraba vouchers de cantidades que estaban fuera de su alcance. En los tiempos en que la fiscalía corrobora los pagos de las coimas. Es por eso que este testigo dice, este señor lo alardeaba en nuestras reuniones, ¿no? Con voucher en la... Mostraba todo. Mostraba todo. Y decía, yo soy el cajero de Vizcarra, yo le tengo que dar esto es... Bueno, no decía Vizcarra, esto es del hombre, decía, ¿no? También que, ¿qué hablaba Revilla? Y este moquehuano que delata dice, se juntaban con Extremadura y se juntaban con Edward Trujillo. Y hablaban de folios, ¿no? Oye, ¿ya recibiste los folios? Oye, ¿ya tienes los folios? Eso era plata. Esa era la manera de decirle plata. El folio era la plata que estaban recibiendo. Entonces, tenemos que hay coima. Eso está demostrado. Tenemos ese testigo que empieza a vincular al turco y a Revilla con la coima. Y finalmente tenemos al testigo dentro de Palacio. Y es ahí donde la fiscalía hace el match. Las veces que narra el testigo o la testiga que Revilla entró con maletas son las veces que se registra la coima probada. Y además... Eso es el match. Ese es el punto más importante de la investigación. Y el dinero lo llevaba el propio Revilla a manos de Vizcarra. Así es. Revilla lo llevaba. Tres oportunidades. Según la testigo o el testigo, en maletas deportivas, ¿no? Ellos eran bien tenistas, ¿ah? Eso a mí me parece... No es un detalle menor, ¿ah? No es un detalle menor, ¿no? Ellos eran bien tenistas, entonces ellos eran los amigos del tenis, iba con maletas o iba con los tubos para llegar planos, ¿no? Este testigo trabajaba estrechamente junto a Vizcarra. Era la que le llevaba la vida a Vizcarra a mano derecha. Muy, digamos, curiosa, abría y ha delatado que cuando abría era plata. Ha delatado que cuando abría, en tres oportunidades, Vizcarra se iba, ella abría el cajón y veía plata. Incluso en una oportunidad, Vizcarra se da cuenta de esto, ¿no? Así es. Que ella está abriendo los cajones. Y le dice, oye, ¿tú qué estás mirando? Una cosa así. Y ella, pues, evade la situación. Ahora, ¿y cómo entraba esta persona? Revilla y no está registrado. Según la investigación fiscal, apagaban las cámaras, ¿no? Entonces, tú dices... Apagaban las cámaras de palacio. De palacio. Algo que no ocurre. No, pues, el que acaba las cámaras... ¿Quién manda ahí? No, el que acaba las cámaras es para ocultar algo, para nosotros, para... Entonces, tú dirías, oye, ¿todo eso se puede comprobar? La investigación, y ahí le doy mucho crédito a la investigación, tiene un declarante con nombre y apellido que efectivamente cerciora que es la persona que manejaba las cámaras, no tengo que ocultar el nombre, se llama Mario Joplak, y le pregunta, ¿tú eras el encargado de las cámaras? Sí, yo era el encargado del circuito, ¿no? De televisión. Y yo puedo dar fe, y dice, con un papel, eso se puso en un papel, se apagaron las cámaras. Entonces, eso no es un detalle menor, no es una cosa en el aire, no es un dicho, es una prueba, ¿no? Y no es además una acción recurrente, solo cuando el señor Revilla acudía a Palacio... Así es. ...con estos maletines o con este tubo de dinero. Así es. Vemos que convergen testimonios, hechos, y que sí hay una coima, ¿no? Ahora, la entrega en sí, ¿no? No es algo que se ha declarado, que se ha referido, ¿no? Entonces, la investigación ha empezado por aprender a Revilla, que nos puede dar muchas sorpresas, porque no creo que hay alguien que quiera sufrir carcelería por otra persona. La investigación ha aprendido a Alcides Villafuerte, que son funcionarios que no operaban, ciertamente, en este periodo de Vizcarra. Vienen de antes, en el caso de Villafuerte, y operaron después. Por eso que la investigación dice que estas redes se mantuvieron hasta el 2022 o 2021. El caso más altante es el de Puente Tarata, donde también está el señor Alcides Villafuerte. Mira qué casualidad. El señor Villafuerte operó con Vizcarra y se mantuvo también con Castillo. Lo mismo el señor Revilla, fíjate, Tatiana. Ha seguido su carrera, ha sido el jefe de gabinete de asesores del MTC de este gobierno de la ministra Paula Lazarte. Nadie dice que ella tiene que saber, pero hay que dar una respuesta política a eso. Y ha sido echado, esa es una respuesta política de pro-inversión. Ahora, parece este modus operandi lo mismo que veíamos en Moquegua, cuando Martín Vizcarra era gobernador regional. Parece que eso se hubiera trasladado a Palacio de Gobierno y con la misma gente. Así es. Trae a su gente a Palacio. Son las mismas personas, obras por coimas, exactamente los mismos personajes, y otra vez todos apuntan a Vizcarra. Yo tengo que hacer un paréntesis, y yo he investigado a todos los presidentes en estos periodos últimos, y no hay, no existe. Vizcarra tiene la mayor cantidad de acusadores que lo señalan como receptor de coimas. O sea, no hay nadie, ni Toledo, García, PPK, Humala, que se indiquen a Vizcarra como una persona a la cual le dieron plata. Hay un caso que está avanzado, que es el de Lomas de Hilo, donde hay como ocho personas que indican que le dieron dinero, y también hay un dinero encontrado por los depósitos, por el retiro de los bancos. O sea, el dinero existe. El único que no acepta esto, eso se verá en un juicio, es Vizcarra. Sí, sí, Vizcarra dice que es un tema político. Claro, sí, bueno, eso es la defensa que tiene que hacer, y los fanáticos de Vizcarra. Ahora, pero hay un personaje que no figura en esa trama porque no era un funcionario público, y es su esposa, la primera dama Maribel Díaz, quien además, al parecer, según los testigos, sabía del dinero y ella era consciente de lo que estaba pasando. ¿Cuál era o sería su rol? Así es, vamos a hablar en condicional porque es muy... Todavía es parte de la investigación. Entiendo que es doloroso que la familia esté involucrada, pero es lo que está en los documentos, y el testigo refiere que ella conocía y que se manejaba, pues, en su habitación la plata, porque las maletas o las maletas deportivas que traía Revilla terminaban en la habitación de la señora Díaz. Ahora, saliendo un poco de eso, no es solamente que se refieren a esa imputación contra la señora, el testigo menciona dos hermanos de esta señora y un cuñado, a los cuales hay que investigar porque los ha mencionado respecto a probables negocios o probables obras que ganaron o empresas que hicieron para ganar obras con esa plata sucia. Eso me suena a mí mucho a la cuñada, hija del señor Pedro Castillo, que quería poner un empréstito, lo hizo con este señor, con el delator de este muchacho, con plata sucia, para que ellos ganaran obras. Es doloroso meter a una esposa, pero mejor investiguemos lo que se puede investigar. Claro, porque lo que dice el testigo es que al cuñado de Martín Vizcarra, al hermano de Maribel Díaz, le habría conseguido un trabajo en una empresa que luego habría ganado obras con el Estado. Así es, eso no es muy lejano de pensar por todo lo que se investigó de Vizcarra, pero también es muy importante revisar esas empresas. Estoy seguramente, esto es una investigación en ciernes, entonces creo que me parece que va por buen camino y si ya encontró la bolsa de Coima, delatada por un colaborador eficaz, es decir, una persona que se haya autoinculpado y ha narrado lo que ha hecho, solamente falta encontrar el nexo, el último nexo, con más colaboradores para llegar de ser el caso al señor presidente, lo que nos tendría o lo que nos metería también en una Coima bastante grotesca. En Palacio, abriendo el cajón, llevándolo en maletas. Todos los presidentes finalmente tienen su acusación de personas que han ido con plata a Palacio, pero nunca tan rápido, ¿no? Nunca tan rápido. Por eso te digo, parece que esta organización ya estaba lista para operar, que una vez que Martín Vizcarra asume la presidencia, automáticamente, aparentemente, según la investigación fiscal, ya estaban listos para comenzar a operar. Y ahora, lo que dice también esta investigación es que entre 2018 y 2020 se habrían adjudicado en prohibidas 16 licitaciones. Así es. O sea, estamos hablando de millones de soles en obras, empresas que habrían tenido que pagar la buena pro, y que habrían desembolsado un promedio de 3.5% del costo directo. Así es. O sea, dinero que iba a los bolsillos de esa organización criminal. Es plata que se paga en la mano, prácticamente. El empresario, que es base de esta investigación, narra los hechos desde el punto de vista de un empresario conocido en las redacciones, que es el señor Pasapera. Se le reconocerá por Puente Tarata. Pues el colaborador eficaz, narrando los hechos desde el punto de vista de ese señor, indica que este señor Alcides Villafuerte le decía, oye, en este gobierno, en este periodo, tienes que alinearte porque ya no son 2.5%, como era tal vez en el Club de la Construcción. Ahora es 3.5%. ¿Por qué? Menciona el colaborador por las empresas chinas. Hay desembolsos de banco, hay colaboradores de la empresa que cercioran que lo vieron, cercioran cómo le dieron, e incluso la coima que se puede probar es una que se dio, fíjate, en la empresa. Se le dio a este señor Villafuerte, que supuestamente le iba a dar a Revilla para que reparta de ese nivel hacia arriba, supuestamente a Edmer, Carlos Armadorio y Vizcarra. Se le dio en una caja de vino. Imagínate, sacaron una caja, era una caja de vino, está ahí contado, y pusieron los fajos de soles, que previamente se retiraron de un banco. ¿Y cómo hacían, Tatiana, para sacar la coima? Porque no es tan fácil sacar millones. Una carretera de estas cuesta la mínima 60 millones. Así lo hacían de la manera que también ya conocemos los que hemos tocado el tema. Inventaban una factura falsa. Tú has ganado una licitación, necesitas sacar de tu empresa millones, el adelanto que el MTC te da, le dices a un amigo que tiene una empresa, oye, hazme una factura con tres millones y vamos a poner una denominación falsa. En este caso pusieron, te compro cemento, te compro fierro, es algo falso, ficticio. Y para el señor Vizcarra, para que no diga que esto está en el aire, el señor que dio la factura falsa, ya declaró, ya dijo, sí, era falsa. Yo recibí un porcentaje, ¿no? Y devolví a la plata, devolví a la plata, y de ahí sale la coima. Claro, increíble, increíble como todo está armado, como todo está articulado. El señor Vizcarra dice que esto solo es obra de Karen Roca, que lo odia, lo ha dicho textualmente, pero aquí estamos hablando de varios testigos, varios testimonios de colaboradores con esa investigación, y que además todo esto es validado por un juez. Así es, el juez... No en esta etapa. Claro, estamos en algo en ciernes, pero que ha encontrado coima. Eso es lo que quiero más o menos que se deje claro. Donde se han aceptado, y se encuentra la coima bancariamente, por último, ¿no? Hay retiros y hay facturas falsas que indican que se hizo servicio ficticio. Solamente falta reafirmar, reafirmar, en el caso de los periodistas, porque de verdad que el caso de Vizcarra es clamoroso, no conozco un caso más evidente, desde el punto de vista periodístico, nosotros no somos jueces, para lograr un caso, ¿no? Y hay obras que se conozcan, que hayan sido adjudicadas, que estén en proceso... Claro, mira, las obras están escritas. Es la obra de Samegua, es ahí donde se da la coima en la caja de vino. Hay una obra que es la obra Pampas, y hay una que da en el consorcio Tintay. Las obras están identificadas, no es solo el testimonio de alguien. Las obras tienen nombre y apellido, o denominación, para decirlo en cuestión de... Es que tiene que armarse toda la ruta, ¿no? Así es, toda la ruta. ¿Quién entrega el dinero? ¿A cambio de qué? Si realmente se llega a dar la buena pro, ¿cuánto se paga? ¿Quién recibe el dinero? Todo eso es lo que tiene que investigar. Toda esa papelería está ahí. Todo eso existe. Eso existe, eso existe. La obra, la coima, el desembolso, el pago ficticio. Lo que ha permitido armar esta organización, creo yo, son los testimonios que están dentro del círculo moquehuano y dentro del palacio, ¿no? Por eso es que no se ha metido preso a gente que no es aforada, a Extremadura o a Edmer, ¿no? Si no se ha metido preso a la persona que ha agarrado la plata, que ha declarado, no creo que esas personas quieran pasar una estadía en la cárcel por una culpa que no solamente les corresponde a ellos. Es que eso va a ser clave ahora, ¿no? Lo que la Fiscalía pueda conseguir... Ojalá que lleguemos a eso, sí. Claro, de Carlos Revilla o de Alcides Villafuerte en esta etapa de la investigación para poder seguir recabando información. Y ya, en el caso de Vizcarra y los dos ministros, eso ya pasa a Fiscalía de la Nación. Así es. Fizcarra es a Fiscalía de la Nación. Y, como te digo, así se armó el caso anterior. Me parece, con estos mismos personajes, me parece una historia que replica, no que repite, ¿no? No la repite, la replica en el gobierno nacional el expresidente Martín Vizcarra, ¿no? Y es triste y también es grotesco, ¿no? No es parte de un complot político, como dice él, que es un candidato, o sería un candidato fuerte y se lo quieren tumbar. De verdad hay que tener una excusa, no tienes que decir una excusa, o si no, pues salir en pijama, un poco en TikTok, como él hace, ¿no? Sí, claro, claro. Se ha estado divirtiendo ahí por TikTok, pero parece que se le acabó. Así es. Muy bien, Marco, gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, Tatiana. Muy bien, hemos aclarado un poco.